Amigos bienvenidos a un nuevo video de tianguis no se que numero Bueno en esta ocasión les traigo esta pista Del rescate de la isla misteriosa La conseguí en un tianguis en 100 pesos con un señor Solo le falta como una tipo cueva aquí para que sostenga esta vía Y del otro lado igual le falta una para sostener Se abre de este lado Este se mueve Es que se traba De este le falta algo aquí para que sostenga la vía Y pues de lo demás esta completa Como podemos ver Casi no soy fan de las pistas Pero surgió la oportunidad de unirla a la colección Si quieren ver más pistas comenten, denle like Y compartan Vamos a poner un tren aquí Oh se fue He 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 Gracias.